Música Una frase que resuma tu presente Proyectos Una frase que resuma tu pasado Viajes Una frase que sueñas para tu futuro Más proyectos todavía Nombre completo con cuatro apellidos Roberto, Guillermo, Cox, Busser Urrejola, Orueta ¿Sientes que eres parte de la línea? No ¿Clase alta? No ¿Fina burguesía? Tampoco ¿Tus padres son elegantes? Mi padre pretendía hacerlo Pero en la intimidad no lo era tanto ¿Promedio de notas en la universidad? Cinco ¿Estudios superiores aparte de la universidad? Tengo un máster en comunicación audiovisual Y llegué a ser un posgrado en community manager Me acuerdo en Buenos Aires Excelente Una frase valiente dirigida a tu padre Mi padre yo creo que destacaba mucho por ser una persona consecuente Creo que es lo que más aprendí y valoré de su enseñanza Ahora si tú me pides una frase así ¿Me das un tiempo más para pensarlo? Sí, la vamos a dejar en stand-by ¿Tu padre tuviste rollos con tu papá? No, mi padre era una persona que me tuvo muy mayor Yo cuando nací mi papá tenía 49, 50 años Así que en muchos aspectos fue más un abuelo Pero teníamos una buena relación Era una persona complicada ¿Por qué? Porque era un viejo mañoso, alegón ¿Consideraba que el periodismo era una estupidez? No sé si una estupidez pero me acuerdo que cuando le dije Cuando después de dar la prueba de aptitud académica en ese entonces Él tenía una biblioteca, estaba sentado en su biblioteca donde fumaba Y leía, no creo que haya considerado que el periodismo era una estupidez Porque leía tres diarios al día Veía todos los noticieros Pero cuando toqué la puerta de su biblioteca Y pasé y le dije Papá, ya sé lo que quiero estudiar Él me miró y me dijo ¿Qué querés estudiar? Periodismo Y dijo, recuerdo textual Mis putas, las weades Los periodistas son todos unos farsantes Unos mentirosos Con él tú querías estudiar periodismo Bueno, ¿dónde querés estudiar? Yo sabía que no me había sido No, yo sabía que él nunca te decía que no ¿Tú eres algo de Tomás Cox? No, me lo crucé hace poquito en el canal Mucha gente en redes sociales dice que yo soy su hijo Y que él fue el que me apitudó en televisión Pero por lo que pude hablar con él la vez que me lo crucé Él me dijo que el papá de él era primo en segundo grado de mi papá Una cosa así Lo vi por primera vez hace un mes atrás ¿Y eres algo del ex Monseñor Cox? Del ex Monseñor Cox Del obispo La Serena También en una relación como de primo en segundo grado de mi papá o algo así Parentesco, muy lejano ¿Tú sientes que eres cuico? No ¿Tú sientes que eres zorrón? Tampoco Pero me lo han preguntado varias veces ¿Tú sientes que te funan por zorrón muchas veces en redes sociales? Yo creo que sí porque está la interpretación de que yo soy un zorrón Ahora las veces que me lo han preguntado yo siempre le pregunto al que me hace esta misma pregunta ¿Qué es un zorrón? ¿Y qué te dicen? Nadie me lo responde muy bien Entonces la pregunta queda ahí en el aire ¿Qué es un zorrón? O sea, ni siquiera sabes aún si puedes zorronar un zorrón Yo creo saber más o menos qué es un zorrón Yo creo que un zorrón es como un cuico abacanado Yo no me considero así ¿Tu papá fue diplomático? Sí Por ende, ¿en cuántas partes del mundo...? Diplomático, no embajador Porque mucha gente me ha dicho Ah, es que tu papá fue embajador, tú tenías chofer cuando chico y vivías en mansiones Mi papá fue diplomático de carrera y no a la carrera, como decía él ¿Tú sientes que hay mucha etiqueta contigo como que te están estigmatizando? Yo creo que sí ¿Cómo te estigmatizan? En general El zorrón El zorrón El cuico Pero yo creo que son estigmas o caricaturas hechas muy a la ligera en una sociedad chilena Donde el deporte nacional es estigmatizar y caricaturizar a la gente Roberto Cox, cox, apellido supuestamente Cui Estudió en un colegio privado, el papá era diplomático Debe haber tenido chofer cuando chico, jardinero y cocinero Debe haber vivido en grandes casas, llenas de lujos Y claro, eso lleva al estigma de que es un cuico Es un cuico Y para mí ser cuico no tiene que ver solamente con un poder adquisitivo Tiene que ver, tal vez Siempre va a haber alguien en la sociedad que te va a considerar más cuico Si tú vives dos cuadras más abajo que una persona El que vive dos cuadras más arriba va a ser cuico El que vive en Providencia considera que el que vive en Las Condes es cuico Y tal vez el que vive en Santiago Centro considera que el que vive en Providencia es cuico Y al final son caricaturas No me siento, esa primera pregunta que tú me hacías Si yo me considero de la elite No me considero de la elite ¿Por qué no? Porque no estudié en colegios tradicionales Ni círculo de amigos No pertenece a la elite Entonces claro, tú dices Ah, claro, yo fui a colegios franceses Donde el círculo era hijos de diplomáticos Extranjeros que vivían en esa ciudad Pero el gran privilegio que tuve en esa infancia Fue el haberme codiado en colegios Con gente de todas las culturas De todas las religiones Y de todas las razas En un ejercicio veloz De corriente de conciencia Enumera todos los países en que has vivido En tu infancia sobre todo Nací en Suiza En el 83 Por el trabajo de mi padre que era diplomático Los diplomáticos viven 5 años afuera 2 en Chile 5 afuera, 2 en Chile De Suiza volvimos a Chile De Suiza no me acuerdo nada Viví hasta los 2 años Volvimos a Chile En el 85 nace mi hermana Después a mi padre Lo destinan como cónsul en Río Gallegos Río Gallegos es una ciudad argentina Que queda al sur al lado de Punta Arenas Del frío de Río Gallegos Pasamos a República Dominicana Donde mi padre también fue cónsul de Chile Volvimos a Chile 2 años Volvimos en el 90 90 hasta el 91 92 estuvimos en Chile Y ahí nos fuimos a Egipto 3 años en Egipto 2 años en Jordania Volvimos a Chile Mi papá jubiló Terminábamos el colegio Estudié periodismo en Chile Y a los poquitos años Me fui a vivir a Buenos Aires Que era como una deuda que tenía Vivir en Buenos Aires Por mi familia argentina Mi mamá es argentina Argentina Después tuve 5 meses en Rusia ¿Cómo fue eso de Rusia? ¿En qué trabajaste en Rusia? Periodista en el área deportes De Russia Today RT Que es un canal de noticias Que podríamos decir que es un poquito Como el canal de Vladimir Putin Vladimir Putin Para decirlo en términos más coloquiales Se levantó un día Y dijo Yo quiero tener una CNN Pero que sea rusa Que se hable de Rusia Y que le mostremos al mundo Lo poderoso que somos Como rusos Entonces hizo un canal en inglés Uno en árabe Y otro en español Y un amigo mío Se había ido Tiempo antes A inaugurar el canal Y él siempre me decía Ven a Rusia Ven a Rusia Y yo le dije No, por ningún motivo voy a Rusia El frío El idioma No Y un día estaba desesperado En Buenos Aires No tenía una pega estable Agarré el teléfono Le digo Diego ¿Qué posibilidad hay de ir a Rusia? ¿Estáis seguro? Sí Y al mes A los dos meses Estaba viviendo en Rusia ¿En Moscú? En Moscú Pero en el área de deportes De raya Entonces a mí no me tocaba Tocar temas políticos Ni nada medio controversial ¿Qué cubrías? Partidos de hockey sobre hielo Basketball Y la liga femenina de volei Y partidos de fútbol Eso para mí era lo más entretenido Porque me tocaba Entrevistar a grandes jugadores Que estaban en la liga rusa Donde hay mucho dinero ¿Cuál es el país más extraño En que has vivido De todos los días? Egipto yo creo ¿Por qué? Porque culturalmente Es muy distinto a nosotros Es un país musulmán Un país árabe Un país subdesarrollado A diferencia de Jordania Que también es musulmán Pero es un poquito más desarrollado Es más ordenado como país Pero Egipto es un país Subdesarrollado Caótico Sucio Ruidoso Pero a pesar de todo eso Nosotros después de Tres años viviendo ahí Nos fuimos llorando Con mi familia De Egipto Hacen bala Los entusiasmanos Al principio yo me acuerdo Que mi mamá estaba desesperada Porque a las 5 de la mañana Se prendían los parlantes De las mezquitas Rezándole a Allah Porque ellos rezan 5 veces al día Y mi mamá estaba desesperada No podíamos dormir a la noche Era un caos Esa ciudad del Cairo Y a los 3 años Después de haber hecho Muchísimas amistades En Egipto Nos fuimos llorando Nos fueron a despedir Al aeropuerto Y nos fuimos con lágrimas En los ojos Porque las amistades Que hicimos ahí Muchas nos duran Hasta el día de hoy En una época Donde no existía internet Estamos hablando Del año 93 Más o menos No existía internet Entonces tú te ibas De una ciudad Y no tenías whatsapp No tenías facebook No tenías nada Para comunicarte Si te querías comunicar Tenías que llamar por teléfono Y una llamada De larga distancia En ese entonces Salía muy cara ¿Y cuál es el país De los que viviste Que menos recomiendas? Ninguno Sería muy justo ¿Todos te gustaron? A ver Yo tal vez no volvería A vivir a Egipto Porque culturalmente Es muy distinto Entonces Te privas de muchas cosas Que nosotros Culturalmente Dejamos de tener En países musulmanes Hay menos libertades Las mujeres Tienen muchísimas restricciones Sales a la calle Y ves a toda la gente Te tapás Entonces Pero no te atrevería A decir No me atrevería A decirte No, este país No lo recomendaría Porque Suena un poco Cliché lo que voy a decir Pero todo país Tiene una riqueza gigantesca ¿Qué es lo mejor Del periodismo argentino? La irreverencia Que tienen La desfachatez que tienen Para asumir posturas Sin el miedo A ser estigmatizados O a ser Funados Como le dicen Acá en Chile ¿Y qué es lo mejor Del periodismo chileno? Yo te podría Más que nada Hablar por lo que sé De la televisión Yo creo que es Un periodismo Constructivo Que busca Que busca Que busca Desmarcarse De De amarres editoriales Que busca ser Lo más objetivo posible Yo trabajando en los cuatro canales De televisión En los que he trabajado Desde acá de Chile Nunca me han llamado por teléfono Para decir lo que tengo que decir Y me parece que en línea general Se hace un periodismo Bastante imparcial Y objetivo Contrario Al estigma Que nos han querido Poner En los últimos años ¿Tú sientes Y retomando un poco Lo que hablábamos antes Que estás estigmatizado En términos que Si tú pifias En tu labor De conductor de noticias En lo más mínimo Se te viene una tropa Inmediata a atacarte? Completamente ¿Por qué te atacan tanto Roberto? ¿Qué es lo que tienes? Porque yo creo que Presumen Que yo defiendo Posturas Ideológicas? Sí Posturas ideológicas Y es una presunción Hecha en base A Un lineamiento Muy unidireccional Es decir Tú dijiste esto Hace 10 años Por ende Tú vas a ser así Toda tu vida Y tú eres Profunda Tú eres Lo peor Tú eres Extremadamente Facho Por ejemplo No hay matices No hay contextos Pero vamos a acabar Con las presunciones Vamos a preguntar directamente ¿Eres facho? No me considero facho ¿Eres de derecha? No ¿De derecha suave? No ¿Votaste? No, a ver Es que ¿Sabes qué? ¿O no crees En las portugas No, yo creo Yo creo que hay posturas Pero así como hay posturas Yo también creo que hay matices Y contextos No todo No todo Nos hemos visto envueltos en Chile Y sobre todo Con mucho más Aínco En los últimos 3 años O últimos 2 años Después del estallido social En una postura Era casi de guerra fría Fomentaba mucho Desde las redes sociales Donde todo es blanco o negro Tú eres fascista O eres comunista No hay matices Y si los hay Eres amarillo Y el ser amarillo Por los ultrones del Twitter Siempre es visto como algo malo Como algo negativo Como una cobardía Como una cobardía Como que no eres lo suficientemente valiente Para asumir posturas Y la vida no creo que sea así No es blanco y negro No, para nada Y menos en política Donde hay matices Donde tú Tal vez En determinados aspectos De tu vida Puedes tener conductas O pensamientos de izquierda Y en algunos otros aspectos De tu vida Tal vez Puedes ser más de derecha Si Pero entre Cuando De los candidatos Que había ¿Había alguno Que te gustaba? Que tú sentías De todos los que había En primera vuelta No, no No había ninguno Que me llenara De todo mi gusto Pero ¿Borich te gusta? Borich Es una A mí A mí me da bien Borich Considero que es una persona Muy inteligente Muy cercana Que sabe capitalizar Muy bien Esa cercanía con la gente Creo que es una persona Dialogante Lo cual muchos sectores Han visto eso Como una debilidad de él Yo creo que es Una gran virtud Que tiene El hecho de haberse sentado En esa mesa En ese famoso acuerdo Por la paz Firmando el acuerdo Por la constitución Creo que a él Le sumó Más que restar Y algunos tratan De hacer ver eso Como una debilidad Es una persona Dialogante Lo cual a mí Me da esperanza En un futuro De que va a ser Un gobierno dialogante Que va a tratar De abrirse a otras posturas Y para nada creo Como he escuchado Amigos míos Decir que la llegada De Borich Es la llegada Del comunismo A Chile No lo creo así Y espero que no sea así Porque en la medida En que todos Los sectores Se pongan de acuerdo Se pongan de acuerdo Eso va a ser Mejor para Chile ¿Y Cast te cae bien? Es algo muy amarillo Es amarillo Todo acá amarillo ¿Y Cast te cae bien? Yo creo que la llegada Si Cast hubiera ganado las elecciones No sé Si fuera actor Tal vez te lo diría Pero él Porque se insinuaba En redes sociales Que habías votado por Cast Se insinúa muchísimas cosas Y es mentira No sé No, yo prefiero no decirte ¿Por quién voté? Porque tengo una posición De periodista De conductor A ver Entonces no decirlo Y decir Yo voté por este La verdad que creo que Primero que me amarra Y social Y a nivel Así como estamos Hoy en Chile En nivel de polarización Y de contingencia Decir Yo voté por este O este otro Es un estigma Para algunos sectores Muy grande Prefiero la verdad Pasar de eso Y así como te decía Yo también creo que Cast Estaba rodeado De muchos locos Mucha gente Tultrona Mucha gente Que Que tampoco Que le restaba Y que le restó mucho En su campaña Ahora yo creo Que él era un candidato Que también era capaz De Al igual que Boric Moderar algunas posturas Para llegar a cierto Entendimiento Oye Roberto ¿Cuántas veces? No es que te esté Ahora perdón Para remar Una cosita más Igualmente Yo creo que el escenario Que se dio en segunda vuelta Creo que fue el peor escenario Que se pudo dar Para Políticamente en Chile A mí me hubiese gustado Que en la segunda vuelta Hubieran llegado Dos candidatos Más de centro Y que tuviéramos Que elegir entre dos opciones Más de centro ¿Qué es para ti una FUNA? Para mí la FUNA Yo creo que hay una idea muy romántica Y muy ideológica De lo que es la FUNA La gente trata de justificar Cualquier acto de agresión Hacia determinadas personas Como FUNA Entonces eso le da como un aire muy romántico Y muy nostálgico A lo que mucha gente cree que está haciendo Como para reivindicar ciertas posturas políticas Y decir que están haciendo un acto de justicia Para mí la mayoría de lo que nosotros damos a conocer O lo que la mayoría se da a conocer en los medios de comunicación O en las redes sociales como FUNA Para mí son actos cobardes Más que FUNA son agresiones Ya todo es FUNA Y para mí lo que pasa muchas veces Lo que le pasó de hecho a Boric Por ejemplo cuando lo agredieron cerca de Plaza Italia Para mí eso no fue una FUNA Para mí fue una agresión Lo que me pasó a mí en Plaza Ñuñoa Un día después del estallido social Para mí eso no es FUNA O sea que se te tiren 50 personas arriba ¿Por qué te gritaban ahí? Mentirosos, fascistas de mierda Te vamos a matar Sal de acá mentirosos, mentirosos, mentirosos Y yo me acercaba y yo Oye compadre podemos hablar un segundo No mentirosos, mentirosos ¿Tú en algún momento viste que te iba a ir a las manos? Sí, sí, sí De hecho agarran el celular Agarran su celular y te graban a esta distancia Mentirosos, mentirosos Era un mentiroso ¿Qué hacías? ¿Te dan ganas de dar un manotazo y mandarle a la chucha? Pero no podía Porque te están grabando permanentemente Y después ese video Lo usan en tu contra Porque nos agredió Yo pensé que ya se nos estaba por venir el combo En cualquier momento Y ahí agarré al camarógrafo Y nos metimos en las lanzas Ahora para mí eso no es una FUNA Para mí eso es una agresión cobarde Porque son 50 o 100 contra 1 Después en redes sociales me decían Roberto eres un cobarde Te metiste en las lanzas No diste cara Oye pero Eran 100 Y no será mejor Roberto cerrar las redes sociales Lo he pensado Pero Twitter tiene una Una lógica y una dinámica muy perversa en ese sentido Donde Una persona te insulta Te dice Eres Tú eres un concha tu madre De la nada Te dice Y tú lo bloqueas ¿Qué hace el tipo? Agarra un pantallazo del bloqueo que le hiciste Y lo publica Y dice Miren Lo logré Roberto me bloqueó Lo logré Gané la batalla cultural Porque él me bloqueó Claro Entonces yo le digo Oye pero compadre Eres un imbécil Me estás insultando Cada vez que abro la boca Me insultas Yo te bloqueo Y eso lo tomas como una victoria Cuando lo único que haces Es insultar Eres bastante estupido Ahora Yo no Yo no he bloqueado a nadie Yo no he bloqueado a nadie en Twitter Que puten Que puten Porque claro Después lo toman como una Como un triunfo Y si yo me llevo a dar de baja de Twitter También lo van a tomar Lo he pensado muchísimas veces He estado a un clic de distancia Decir Que me voy de baja ¿Qué gano teniendo Twitter? ¿Qué gano? No gano nada Nada bueno sale de Twitter Pero yo sé que el día que me dé De baja de Twitter La gente va a decir Lo logramos Al fin este sorrón Tal por cual dio de baja Twitter Lo anulamos Lo cancelamos Lo cancelamos Ganamos Una frase destinada A todos los que te funan Una frase destinada A todos los que me funan No se me ocurren mucho No se si se haga Se haga decirlo Le haría un honor al Diego Le haría un honor Le haría un homenaje al Diego Tal vez ¿Que la chupe? ¿Cómo era? No, que sigan mamando Que la sigan mamando Sí ¿Tu mejor trabajo periodista? La cobertura en Malasia La cobertura de El abuelo chileno Que fue a buscar a sus nietos A Irak, Siri Y el documental de San Paolo El zurdo La revancha del ninguno El trabajo que hiciste en Malasia ¿Es verdad que ahí nació Con etiqueta de sorrón? ¿Y por qué habría sido eso? Ahí nació Yo creo que fue conjeturas Que fueron sacando A algunas personas De forma bastante barata Los dos chilenos Mucha gente interpreta De que el chileno Que está carreteando En el sudeste asiático Es porque tiene plata Si tiene plata es cuico Y si está en el sudeste asiático Que es como un destino así Medio abacanado Es sorrón Entonces ahí también El periodista Que está dando vueltas Por Malasia O el sudeste asiático Que le toca cobrir Un caso así También es sorrón Yo creo que esa fue Un poquito la lógica Entonces mucha gente En redes sociales decía El sorrón que defiende A los sorrones Porque Algunas personas interpretaban De que nosotros Estábamos queriendo Hacerle un lavado de imágenes A los chilenos Que estaban presos en Malasia Y de ahí nació Ese estigma Claro, chileno Que está dando vueltas Por Malasia Subeste asiático Un destino así como acá Es sorrón al tiro Y ahí cayó Y ahí empezó Y ahí empezó Y ahí empezó la red social Sorrón, sorrón, sorrón Y ahí quedó Te voy a pedir Ahora Tú sabes que actualmente Los periodistas Si tienen opinión Si se pueden quemar ¿Dónde me quieres llevar? Yo sé que es un amarillo No, solo te voy a decir Conceptos Y tú opinas Pueden ser conceptos simbólicos Opine de Plaza Italia Un lugar de celebraciones Que se transformó En icono De las protestas sociales En nuestro país Opina de Daniel Matamala Un adjetivo O una frase Inteligente Julio César Rodríguez Una persona muy viva Rápida Una persona que sabe Captar mucho El momento Y sacarle bien el jugo Fernando Pausa Un buen entrevistador Mónica González Buena investigadora Alejandra Matus Creo que hace un periodismo De trinchera Iván Valenzuela Un buen comunicador La red Canal La red Una trinchera Una trinchera ideológica Necesaria Dentro del espectro De canales de televisión Que hay en Chile TVN Dinosaurio Dormir Canal 13 Canal Deluxe ¿A quién Si fuese por ti Le darías el Premio Nacional De Periodismo 2022? Uff No, no te puedo contestar No sabría decirlo No, no, no No, pillado completamente ¿Quién es un periodista Que tú admires En Chile? La verdad es que no ¿Lo admires? No O sea, tengo mucho respeto Por varios colegas míos Que trabajan conmigo Que veo como trabajan Pero decirte uno Daniel Matamala Por ejemplo Yo creo que es una persona Muy inteligente Muy culta E informada Y muy memoriosa Eso yo creo que es Una gran virtud Al interior de la tele Hay ambiente De medio tercio Que se hace en Sancavía Si el ego es grande El ego es gigantesco No he dado fe De zancadillas Pero de que las hay Las hay ¿En qué sentido Hay mucho ego? Yo creo que la cámara Es un Es un gran Alimento para el ego De las personas Que trabajan en tele Y Muchos Muchos periodistas Que aparecen en televisión Darían la vida Por un segundo más De televisión Entonces ¿Y hay generosidad En cámara? Así que cuando Estás Con más personas De algunos sí De otros no No me pidas nombre No me pidas nombre Vamos a ser constructivos No me pidas nombre Una persona generosa Que te cede espacio No, no es Porque eso Ahí cuesta En esa parte cuesta Cuando tienen que Ceder protagonismo Cuando estás al mismo tiempo En cámara Yo creo que si tú Estás muy seguro De lo que haces Y de quién eres Y de por qué llegaste A donde estás No debería existir Esa mezquindad De un segundo O un minuto más En cámara Que el otro Personalmente Para mí nunca Y se lo dije A mi jefa Cuando me ofreció El puesto de conductor En Televisión Noticias Para mí nunca Fue mi sueño Ser conductor de televisión No lo fue Ni lo ves actualmente ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño siempre ha sido Trabajar de lo que me gusta Poder hacer proyectos Televisivos que a mí me llenen Me gustaría estar más ligado A lo que fue mi tema En los últimos años De los viajes De hacer periodismo En distintos lugares del mundo Eso me gusta mucho ¿Dónde te gustaría? Me gustaría tener más poder De decisión En los programas A los cuales me toca trabajar En los que me toca trabajar ¿Por qué? Solamente Pero en televisión Muchas veces A veces nos transformamos En peones Donde hay que Hacer lo que te piden hacer ¿Dónde diste más besos? ¿En Chile o en Argentina? Me lo estás preguntando Con mi polona acá Mirando detrás de cámara ¿En Chile o en Argentina? He vivido creo que La misma cantidad de años En uno y otro país ¿La misma cantidad de besos por él? Así que yo creo Está muy bueno ¿Hay gente? Te lo he señalado Hay gente Que piensa que es el Ben El Benjamín Mi cuña del Perú No No Mi novia es muy parecida a Pampita Pero Pero yo no a Ben ¿Recibes Recibes elogios de parte Del género femenino? Del género masculino A veces Sí De las mayores de 60 años ¿Estás en buena forma? Física Estoy mejor que varios amigos ¿Qué es lo mejor de tu cerebro? Lo mejor de tu mente A tu juicio La creatividad El mejor país del mundo ¿Esta es la parte donde hay que decir Chile? Yo sé que no dirías Chile ¿No? ¿Por qué? Yo creo que no Tú dirías Argentina Es que ¿Sabes qué? Haría un mix De muchos lugares En los que viví Y los pondría todos en un país Y haría mi país Mi lugar en el mundo Te decía antes Que era Buenos Aires Me encanta Buenos Aires Culturalmente Por la idiosincrasia de la gente Me encanta Buenos Aires El sentido del humor que manejan ¿Dónde te gustaría morir? ¿Te gustaría morir en Buenos Aires? Puede ser Pero ahora por ejemplo A veces me da muchas ganas De revivir mi etapa Cuando viví en España España me encantó Pero Si lamentablemente falleces ¿Dónde te gustaría ser enterrado? Es que ¿Sabes qué? Viste Yo te contaba al principio En la entrevista De mi padre Era diplomático Que vivimos en muchos países Yo creo que si tú le preguntas A cualquier persona Que nació Se crió Estudió Y vivió toda su vida En un país La respuesta es fácil Vas a querer morir en tu país Pero cuando viviste En muchos países Esa es una Es muy difícil De responder Yo ahora vivo en Chile Estoy feliz en Chile Pero no descarto En unos años más Tal vez decir Ah, ahora me voy a ir allá No lo sé No sabría decirte dónde Dónde quiero morir Es una palabra ¿Qué falta? ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Eh No sé qué me falta ¿Tú tienes todo? No No Yo soy muy amante De mi trabajo Soy muy apasionado Del periódico Y el gran privilegio Creo que es trabajar De lo que a uno le gusta Haber descubierto Primero la vocación No todo el mundo Tiene la suerte De descubrir en vida Cuál es su verdadera vocación Yo creo que la descubrí Y tengo la suerte De ejercerla Eh ¿Qué me falta? Eh No sé Buena pregunta ¿Qué prefieres tú Ser entrevistador O entrevistador? Entrevistador Es mi trabajo ¿Y si tuvieras que hacerte Una autopregunta ¿Qué te preguntarías? Poniéndote en jaque Que me falta Que me falta Eh Sí, no sé Nunca lo he reflexionado Soy muy inconformista Soy una persona Muy inconformista La gente A veces me cruza Por la calle Y me dice Uy Roberto Qué bien te está yendo Estás conduciendo Dos noticieros Ahora en Chilevisión Y para mí Eso no es el éxito Evidentemente Es un trabajo Que cualquier periodista Quisiera Es una posición De privilegio Dentro del periodismo Porque tienes una tribuna Tienes una vitrina Y Y tienes tal vez A nivel de sueldo Está bien pagado En comparación A Al resto De los periodistas Pero para mí Eso no es el éxito Para mí el éxito Es hacer Es estar en el proyecto Que de verdad Sientas que tú No solamente Estás poniendo tu carta Sino que le estás poniendo Cabeza al proyecto De lo que tú estás mostrando En pantalla Tiene Tu cara Pero también Tiene Tu creatividad Tu trabajo Y eso es muy difícil De lograr hoy en día A veces en la posición En la que estoy ahora ¿Qué titularías? ¿Cuál sería la frase tuya Que destacas Dentro de esta entrevista? Y yo creo que el titular Va a ser Lo que tú me preguntaste Al principio Si me considerabas sorrón Y yo te dije No, no soy sorrón No soy sorrón No soy sorrón No soy cuico Y no pertenezco a la elite No soy cuico No soy de la elite No soy sorrón Sí, ni de la Corte de manga Inmediatamente Y siga mamando Ahí está Que la siga mamando Roberto Cox Muchas gracias Gracias rock ¡Libre! ¡Dansy! ¡Dansy! ¡Libre! ¡Libre!